La Guapos, bienvenidos a Creativo. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo andan? Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues la verdad para mí es un honor. Ustedes están ahorita, justo antes de su primera presentación como banda en el Pal Norte. A unas horas justamente hoy presentan. ¿Cómo se sienten con este nuevo proyecto? Es muy bonito. Es la primera vez que nos vamos a presentar en vivo delante de gente. Hemos ensayado, hemos hecho bastantes cosas juntos estas últimas semanas. Y ha sido un momento muy hermoso, ya que somos cuatro amigos que se juntaron a hacer música para disfrutar el rock and roll. ¿Cómo fue el junto? O sea, ¿cómo se empezaron a conocer? Me imagino que desde, obviamente, la carrera musical. Pero ¿cuándo empieza la idea? ¿Entre quiénes dos empezó? ¿Y luego cómo se unen los demás? ¿O cómo es la historia del proyecto? Exacto. Bueno, yo me junté con Jay hace unos años, diría una década. Más de una década. Más de una década. Yo acababa de llegar a México y nos hicimos muy amigos. Y fui a su casa a componer, o no sé si compusimos, si improvisamos eso. Pero bueno, hicimos una canción que se llama Soy un Guapo. Ok. Con risas y muy divertido. Y Jay decía, imagínese, tenemos una banda que se llama The Guapos. Sí, estaría genial, estaría genial. Y siempre lo teníamos pendiente. A veces íbamos a estudios de grabación para grabar juntos y para probar la canción. Hasta que llegamos un día donde rentamos un estudio en la Ciudad de México. Y ahí David, que yo había trabajado con él, le propuse venir y vino a tocar guitarra con nosotros. Y ahí compusimos otra canción que de hecho será el segundo sencillo que va a salir. Y bueno, yo pensamos que David era perfecto para la banda. Y yo también trabajé con Lay después. Y ahí estaba sentado en un restaurante de mariscos con Lay. Estábamos platicando. También con Lay tuvimos una conexión muy fuerte y muy bonita. Y bueno, dije, estoy armando una banda de rock and roll que se llama The Guapos. Y él estaba ahí con su sombrero mirándome. Y no dijo nada, ¿sabes? Como que estaba escuchándome. Y dije, pues, estarías increíble como el baterista de Los Guapos. Y miro, dijo, yo quiero ser baterista de Los Guapos. Soy un guapo. O sea, no dijo soy un guapo que soy un guapo, pero soy un guapo de la banda, ¿no? Y ahí nos juntamos en la casa de Jay a cenar y fue un momento muy lindo. Y nació Los Guapos. O sea, ahorita escuché por primera vez el disco porque ayer que fue la escucha del disco aquí en Monterrey me tuve que ir antes. Y la escuché haciendo ejercicio. Y salí de muy buen humor. O sea, es una banda que contagia felicidad. Tiene esta parte humorística que se me hace increíble. Y aparte tiene esta combinación de rock, obviamente, de los 50s, de los 60s. Que hacen como una esencia muy única que realmente es música que me puso buen humor. O sea, salí de hacer bici, de estática. Y me gustó mucho el proyecto. ¿Cómo estirar? Porque el concepto salió primero con una canción de Vamos a ser Los Guapos. Entonces, ¿cómo estirarlo un disco? O sea, ¿cómo conceptualizarlo ya para que salga de una canción? Bueno, lo primero que era interesante la vez que Adán y yo nos juntamos en casa era que, por alguna razón, y lo hemos ahora platicado los cuatro, es que nunca habíamos tenido una banda o un álbum o alguna canción estrictamente como esta estética sónica de rock and roll. Y está en nuestro origen. Yo soy hijo de un músico y mi padre es pionero del rock and roll de los 50s y los 60s. De hecho, hay una historia muy romántica ahí también. El padre de Adán y mi padre se conocieron ahí en los 70s. ¿60s? 60s. Finales de los 60s. Resulta ser que hay una canción ahí que Alejandro hizo la letra y Javier la música. También con Abraham Laboriel, otro músico increíble. Estaba pasando una cosa muy interesante ahí. Y para nosotros era como buscar esa, bueno, de una manera inconsciente, no muy pensado, pero ese origen del rock and roll que en nosotros dejó un sello en el alma y nunca habíamos podido hacer absolutamente nada así estrictamente como con este sonido. Entonces, no era tanto como pensar en la lírica, sino era un poco en el sonido. Y recuerdo que había, creo que como dos canciones más con este mismo espíritu, o sea, de ese sonido de rock and roll, sin saber a dónde nos podría llevar, pero nos sentíamos emocionados, ilusionados con eso que está en la sangre de nosotros, que decimos con esa música. Pero nunca la habíamos llevado en ninguno de nuestras bandas o proyectos solistas o todo. Nadie lo había encarado de esa manera. ¿Y el elemento lírico en dónde sale? O sea, cómo se conjuga, qué tanto es ficción, qué tanto es realidad, porque medio este espíritu de este güey que es guapo y que dice, pues yo la neta también me gustaría sufrir, me gustaría batallar con ciertas cosas que a lo mejor la gente fea o la gente que no es tan agraciada batalla, ¿en dónde entra la parte tanto de realidad y qué tanto es este elemento ficticio y paródico? Es que de entrada parte desde que es una cuestión de actitudes, cómo te sientas. Tiene que ver con eso, o también usarlo como estos audífonos están guapos, como esta forma en que en el castellano en España se utiliza así también. No, pero bueno, claramente no es autorref, no habla de nosotros. Precisamente la filosofía de la banda yo creo que consiste en no tomarse demasiado en serio. Creo que el rock and roll tiene un elemento de no tomarse muy en serio, ¿no? Es divertirte, no creértela y por supuesto seríamos estúpidos si hiciéramos una banda hablando de lo guapos que somos. A la vista está. Claro, es un poco que el sentido del humor reine. Creo que el espíritu rock and roll 50s y 60s exige una ligereza en el texto. Chuck Berry no hablaba de cosas sesudas ni profundas. Era música para hacer bailar y para reír y para festejar, ¿no? Entonces era muy importante para nosotros que el texto tuviera ligereza, que tuviera humor y que fuera una cosa divertida. Creo que ese es el espíritu de la banda, ¿no? Como recuperar. Hay algo importante que creo que filosóficamente nos une, que es como todos somos profesionales de la música, ¿no? Y nos dedicamos. Nuestra vida depende de la música, ¿no? Y económicamente vivimos de la música, tenemos unas carreras y nos hemos profesionalizado mucho. Y en ese camino de profesionalizarte se pierden muchas cosas. Se ganan otras, pero se pierden cosas. Entonces, volver a montar una banda de rock and roll con cuatro amigos, meterte en un local a tocar rock and roll, conecta directamente con nuestro yo de 14 y 13 años, ¿no? Sí. Entonces es bonito pensar que cuando teníamos 13, 14 años estábamos con nuestras banditas de rock and roll. Pensar que después de profesionalizarnos y llegar a conseguir lo que soñábamos, que era vivir de la música, hemos vuelto a reencontrarnos con el espíritu adolescente de montar una banda de rock and roll sin la ambición de retorno, sin la ambición de conquista, más que la ambición de presente y tocar rock and roll, ¿qué es lo que nos hace felices, no? El blues. Ayer en la escucha que tuvimos descubrimos algo muy simbólico que era que toda la gente que estaba escuchando en algún momento estaban platicando y se sonaba el disco. Digo, a partir de la quinta, sexta canción se distrajo un poquito la gente con naturalidad, pero nosotros cuatro estábamos cantando todo el álbum. Entonces sentimos que un poco refleja eso, que esta banda ayer se evidenció de que nos interesa mucho a nosotros y nos la pasamos muy bien. Entonces es muy divertida, ¿no? Yo creo que también lo de las letras viene del espíritu de las letras de los teen tops y del rock and roll de las canciones que existían en los 50, 60, y porque la canción de Soy un Guapo, que es el sencillo que ya está, ya existía. Entonces de ahí tiramos un poquito temáticamente, ¿no? Inicialmente queríamos hacer que todo el disco, componer las canciones, todas con esa temática un poquito, pero empezaron a variar un poquito a partir de la quinta, sexta canción. Es que la intrusión de ponernos a componer los cuatro accidentalmente y afortunadamente genera un estilo. Empezamos a generar dentro del rock and roll, pues la cabeza de David, la cabeza de Jay, la cabeza de Adán, mi cabeza, empiezan a... Compartimos las mismas referencias de rock and roll, pero en el momento que empezamos a componer juntos ya se empieza a deformar un poco ese rock and roll 50 y empieza a generar la semilla de un estilo que es nuestro estilo, que para bien o para mal tenemos un sonidito porque son cuatro personalidades juntas. Nosotros teníamos como seis o siete canciones hechas y luego el Leiva llegó como con tres o cuatro canciones compuestas, él solo, el Cascarón, la mayoría del Cascarón desde Madrid, y entre todos empezamos a alterarlas y luego él hizo modificaciones en las que ya habíamos hecho antes nosotros para sentir que todos habíamos hecho compuesto todas. Ok, para darle un poco más de homogeneidad a todo el proyecto. Pero es verdad que la semilla del estilo parte de la canción Soy un Guapo, eso marca un sendero, eso marca un sendero que luego hemos seguido. Sí, se me hace muy interesante el concepto de, pues esto se cataloga como un supergrupo, porque los cuatro dentro de sus propias carreras son compositores multi-instrumentalistas y tienen su propia carrera y conjugarse en un solo proyecto se me hace bien interesante porque creo yo que ustedes en sus proyectos independientes a lo mejor son la referencia, muchas veces son la guía o la brújula del proyecto y ahora están rodeados de otras tres personas que también dentro de su misma trinchera ocupan un rol muy similar. O sea, ahorita ya que me platiquen que por ejemplo le iba a desarrollar algunas canciones y luego se meten las canciones de Jay y empiezan a colaborar, ¿fue difícil eso o fue un proceso natural? No, mira, lo que pasa es como somos cuatro cantantes solistas con cierta experiencia, tenemos cuatro personalidades muy fuertes todos, pero creo que tenemos suficientemente experiencia para poder ser delicados los unos con los otros, poder comunicar, cuidarnos los unos a los otros y poder colaborar con inteligencia. Entonces, no, no fue difícil. De hecho, hacíamos dos canciones por día. Iba muy, muy rápido porque son cuatro mentes que están muy acostumbradas a hacer canciones. Entonces, yo nunca había hecho tantas canciones de tan poco tiempo. Luego creo que la admiración está muy linkeada con el respeto, ¿no? Y una cosa diferente es que tú armes una banda con amigos que tocan y otra cosa es que armes una banda con gente a la que admiras, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un... Bueno, pues nos admiramos. A mí me gustan los discos que hacen ellos. Entonces, a la hora de componer, hay un respeto y una admiración que reina. Y eso hace que todo sea fácil, ¿no? También siento que nos da confianza el saber que ya estamos grandes, ¿no? O sea, el otro día decía yo que somos cuatro cuarentones haciendo música, sintiéndonos como unos niños, ¿no? Ok. Y eso da confianza. Más que supergrupo, yo lo llamaría minigrupo. Ok. Me gusta más. Eso no es un minigrupo. Lo que sucede es de una forma muy natural es que algo pasa, algo sucede, porque hemos visto, hay muchas bandas que están marqueteadas como un supergrupo y no es sencillo, porque gran parte de lo que hace que esto tenga el sonido y tal es que se alinearon las cosas, porque puede haber alguien que pretenda hacer una fórmula haciendo un supergrupo con decir, bueno, tenemos a tal y a tal y a tal, pero no sucede. A nosotros lo que nos pasó es que nos sucedió. Nosotros hicimos el álbum durante la pandemia. Nos fuimos a grabar a Chicago, a un estudio que Adán había estado platicando con un ingeniero que tenemos también en común, que es Jerry Ordóñez, que es un colaborador del Quinto Guapo. Sí, que de hecho hizo discos con todos nosotros. Ha hecho discos con todos, ¿no? Y él sugirió este estudio a Adán. Adán es el productor de este álbum y dijeron, vamos, y Leia estaba ahí, nos fuimos, pero ¿qué sucede? Tal vez, este, no sé, bueno, creo que yo puedo ser una buena referencia hablando de esto, porque yo he estado más acostumbrado a estar en bandas. He tenido muchos grupos. Sí. Y yo puedo sentir un poco, sin pecar de una cosa que sea arrogante o tal, saber que uno sabe cuando una banda tiene eso, cuando está sucediendo. Yo creo que tengo ese termómetro. Por eso mismo me pasa, a veces hay bandas que llegan y te enseñan su demo y quieren que los produzcas si dices, no va a pasar, no, no, tendría que haber otra combinación. Tal vez ese guitarrista que tienes no es más, van a tener una banda, él por su parte, con alguien más y eso va a hacer que pase. Esta combinación es, es perfecta para nosotros. Previo a esta banda, ¿qué tanto habían estado colaborando ustedes? ¿Qué tan amigos eran? O sea, ¿qué tan, cómo era esa relación? Porque me da la impresión de que es un junte también muy orgánico, ¿no? También ayer que platiqué con ustedes, pues se nota como esa ligereza, también ese sentido del humor, y me da la impresión de que ya eran amigos desde hace mucho tiempo. Yo me gustaría, a veces la vida es mágica, ¿no? Como que la vida, el universo te lleva a ponerte en lugares donde tienes que estar. Yo nunca en la vida pensé que iba a ser productor de música, ¿no? Y empecé a producir a David, Jay también, Leiva, y yo creo que de cierta manera esa vida, me llegó a ser productor para lograr unirnos todos y hacer esta banda. Así lo veo yo. Ayer decía Leiva que él y yo nos encontramos en los Latin Grammys en 2018 y nos saludamos así con mucho respeto y con admiración, pero que si nos hubieran preguntado ahí o dicho, ustedes van a tener una banda dentro de un año y medio. No, en un año y medio están grabando un disco que les compuso juntos en Chicago. Claro, pasó un año y medio y ya estamos en Chicago grabando. Fue muy vertiginoso y rápido, pero sí natural también. O sea, bueno, que nos acercó a nosotros, Adán, ellos dos, Jay y Adán, se conocen hace años. Sí. Tú y yo nos conocimos por producir un disco de... De vacación, de otro proyecto. De otro proyecto que tenía y lo conocí. Vi a David y dije, tengo ganas de ser su amigo. Y me pasó lo mismo con Jay y me pasó lo mismo con Leiva. Me pasó los vídeos y dije, quiero ser su amigo. Sí, sí, sí. Es recíproco eso. Sí. Y en esta banda, diferencia del rol que tú habías tenido en los demás proyectos, ¿cómo lo sentiste tu rol? ¿Mi rol? Ajá, porque te estabas involucrado en sus demás proyectos en tema de producción, pero este al ser también una banda tuya... Bueno, es complicado. Cuando eres productor, es complicado, porque yo creo que ya no voy a producir una banda de guapos, porque yo creo que es mejor cuando eres parte la banda de ponerte en otro lugar, ¿no? Ahí lo hice porque estaba emocionado de ayudar a producir esta banda, de ir a Chicago, el sonido 50s y todo eso, pero me dejó como experiencia y yo creo que es mejor que yo sea el bajista de la banda, un miembro de Guapos y encontremos un superproductor para nosotros y creo que estamos todos de acuerdo con eso. Pero para esta experiencia estuvo muy bonito. fue muy mágico. También hubo una prueba de fuego muy grande, musical, siento que nos hicimos amigos, nos emborrachamos juntos muchas veces antes de formar la banda. Venga, vamos a grabar un disco a Chicago, ¿no? En una mesa de los 50, una cosa. Pero claro, llegamos a Chicago... ¿Por qué Chicago? Pues porque era un estudio que tenía una sala y un sonido que era el que realmente buscábamos y el equipo que había, que era... Todo nos superaba los años 60, todo era antes de los 60, es casi pre-Beatles el sonido que buscamos, pre-Beatles, era como... Entonces, eso exige que tienes muy pocas oportunidades porque la cinta dura poco. Entonces, cuando nos sentamos allí, cuando nos pusimos a tocar todos, ahí era clave, ¿no? ¿No pensáis? Si no hubiera funcionado, nos hubiéramos dado cuenta al toque porque ahí tienes que ser muy certero. Grabando en cinta tienes que ser muy certero y la banda empezó a sonar enseguida. Enseguida yo fui ocupando mi lugar, la batería, David el suyo, Jay el suyo, Adán el suyo, se empezó a suceder algo y de repente dijimos, guau, hemos grabado un disco y suena increíble. O sea, realmente, ahí nos dimos cuenta que teníamos posibilidad de ser una banda, ¿no? Al principio era un sueño, ¿cómo molaría hacer un disco rock and roll en Chicago? Sonaba muy bien, pero había que hacerlo. Había que hacer un, dos, tres, lo grabamos, lo mezclamos en dos pistas, lo mezclamos con dos dedos. O sea, era una cosa... ¿Lo grababan en dos pistas? Sí. ¿En una pista iba? En una pista la música, en una pista las voces. O sea, tuvimos que hacer una coreografía para ensayar cuatro voces cantando. Una coreografía, o sea, uno cantaba, el otro se alejaba, se acercaban los dos. O sea, era una cosa muy artesanal y muy hermosa que ninguno habíamos hecho de esa manera, ¿no? Entonces, esa dificultad nos enseñó que podíamos ser una banda. O sea, estábamos preparados para tocar juntos, ¿no? Y todas las canciones están grabadas en dos pistas. Íbamos con la idea originalmente de hacerlo en una, íbamos a hacer un disco en mono, ni siquiera en estéreo, pero ya ahí y Adán también en la parte como productor también dijo, no, vamos estéreo, ¿no? Como que lo sentimos que ya era demasiado. ¿Cuánto es el estándar cuando grabas en cinta de cantidad de tracks? Porque entiendo que reduces cuando baja de digital a... 16. Nosotros pusimos cinco micrófonos en la sala para la música y un micrófono para la voz. Es decir, había seis micrófonos en el disco. No había nada. o sea, tú tenías que grabar, grabábamos una canción con cinco micrófonos, salíamos, escuchábamos y decíamos, eso está compensado y lo pasábamos a un track y luego cantábamos y era muy bonito porque terminábamos de grabar y con dos dedos se mezclaba en tres minutos y ya teníamos la mezcla del disco. Qué cabrón. Ahora requiere obviamente es como un duelo, es una batalla con tu propio instrumento, o sea, lograr eso requiere de una... del recorrido que nosotros tenemos, no es sencillo que alguien se pueda grabar así. implica mucho riesgo también, o sea, en el sentido de que pierdes a alguien, se equivoca y tienes que volver a empezar toda la grabación. Así fue, así fue. Así es, y eso es lindo porque aquí tiene que ver mucho el trabajo de equipo y el bienestar común, que es hermoso eso, es como que nos cuidamos entre nosotros y si de repente una toma tiene un error de alguien, de nosotros, pero lo demás es bueno y está tocado increíble, se queda ese pequeño error, pero también es parte de la música, o sea, hoy día está muy cuidado y es como muy perfecto y eso le quita algo. Es que convivir con convivir con el error me parece un acto muy necesario. Nuestros discos favoritos están llenos de errores. Entonces, de alguna manera, domar al monstruo el perfeccionismo en ese tipo de grabaciones lo hemos tenido que hacer. Está lleno de errores el disco. Así es la vida, la vida es así. Hay plantas malas, buenas, llueve, tormentas, imperfecciones, una espinilla, no sé, la vida es imperfecta y la música es así. Hay que aceptar la imperfección, como dirían ellos. Es magnífica, es bella, la imperfección es necesaria. Y más en una época en donde vivimos en esta era tan digital y tan perfecta, entre comillas, que justamente la manera de revelarte es aprovechando y agarrando esta imperfección que le da ese elemento humano. Vimos en una época de plantillas, en una época de de pura perfección matemática, todo tiene que ser exacto. Y precisamente la imperfección humana le regresa una viveza al arte y es lo que hace resaltar. O sea, en un principio quizá era al revés, lo que buscabas era esa pues esa perfección en tus obras y hoy en día esa viveza, esa spark muchas veces se la da el tener ese error humano. Es que darse el tiempo es bueno, pero ves, hoy día vas en internet, ves, todo el mundo se pone un filtro para ser perfecto, pero bueno, esa perfección. ¿Quién dijo que eso era perfecto? Estamos gobernados por un algoritmo. Entonces, creo que de guapos combate eso, no porque, quiero decir, a mí me encanta la música que se hace hoy y la música editada y toda la modernidad a mí me conmueve y me gusta. No es que estemos en la resistencia contra eso. Cero. Cero. De hecho, compartimos música muy moderna, pero hay algo en el espíritu de la banda que tiene que ver con conectar con cómo se hacían las cosas antes e incluso demostrarnos a nosotros mismos que ya sabemos que la perfección no nos hace mejor banda. La perfección no nos hace mejor banda, nos hace tipos más complicados y peor convivencia. Entonces, yo creo que el error es un instrumentista más en los guapos. Tú decías algo, Leiva, de que la banda te sonaba casi moderna, ¿no? Ah, de que pueda ser un acto, eso me encantó. vanguardia, porque me parece que pero sí que en estos tiempos No, yo estoy bien. O sea, en estos tiempos pienso que tener una banda grabada en un analógico en dos pistas con todos esos errores es casi casi un acto vanguardista. ¿Sabes? O sea, es como una cosa que nadie hace, ¿no? Y es un estilo absolutamente clásico, es decir, es como que estuviéramos recuperando unas viejísimas formas que casi casi a día de hoy resultan nuevas. porque nadie las hace así, ¿no? Sí, es muy curiosa la manera de entender que la historia no necesariamente se repite a sí misma pero rima. O sea, hay versos pasados que riman con versos actuales. Por ejemplo, me tocó hace poco platicar en una conferencia con puros locutores de radio y yo decía las habilidades que tienen ustedes que desarrollaron en el radio hoy en día con este formato del podcast se vuelven muy vigentes. No es el mismo formato pero hay muchísimas cosas que acaban aplicando en lo mismo. Entonces, hay cosas que sí, eventualmente se vuelven tan viejas que se convierten en nuevas porque la referencia se borra, ¿no? O sea, como que se olvida y al rescatarlas dan esa ilusión de novedad o cuando menos así me pasa. Me recuerda algo de mi papá, ¿no? Que es un artista también y que hablaba de que todo se ha hecho ¿no? Nosotros hacemos rock and roll es algo que se ha visitado y revisitado 40 mil veces, ¿no? Y él decía todo se hizo pero nada se hizo como tú lo haces. O sea, a cada vez que uno hace algo lo hace de una manera nueva. Sí, totalmente. Y el tema de juntarlos todos en Chicago fue difícil. O sea, el calendario, la agenda, ¿cuánto tiempo se reservaron allá? ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? ¿Un dos semanas? No, un poco más. Bueno, en ese momento creo que todo nos fluyó de maravilla porque incluso creo que para en nuestro caso la pandemia fue algo muy fértil. O sea, hicimos mucha música. Esto salió, recuerdo días antes de que conociéramos a Ley cuando Adán y yo nos empezamos a juntar ahí en la pandemia a seguir escribiendo y que vino David. Nos juntábamos a cenar en mi casa, reíamos, escribíamos dos o tres canciones, veíamos cuál funcionaba, cuál no. tocábamos, jugábamos, cocinábamos, venían amigos a la casa y fue en esa época, fue como que un momento que nos permitió también, yo creo que para los calendarios que tenemos, los cuatro que son complejos, en ese momento todo se alineó, el calendario de Ley estando en Ciudad de México para podernos mover hacia Chicago y poder hacer todo eso, todo se sintió muy relajado, también fue parte de la cosa. Y agregando algo importante también, la música que a nosotros nos gusta o lo que compartimos es que también es cosa atemporal, es relativo decir qué es viejo y qué es nuevo, hay cosas que simplemente son, o sea, más que nos pudieran como tratar de etiquetar o la referencia sea como un grupo retro que no nos gustaría, eso es más bien como que esto es lo que nos nació por una primera, de primera impresión, así se sintió. Algunas anécdotas que quieran platicar de la grabación, algo que se haya escurrido que a lo mejor sí pasó en las letras o en alguna anécdota que se les haga interesante la grabación del disco. Los Amigos del Rock. Ah, esa está buenísima, ¿qué pensarán mis Amigos del Rock? Es la que tengo de contacto Luis Miguel, ¿no? Sí, guau, qué retención. Y es que nada la escuché una vez y se me quedó ese verso. Ha venido convirtiéndose en una de nuestras favoritas, yo creo, y es porque le iba a decir que, bueno, si quieres, cuéntalo tú. No, bueno, todos tenemos Amigos del Rock, ¿no? Tú tendrás Amigos del Periodismo. El Amigo del Podcast, sí. Entonces, pues siempre hay como un núcleo de tus Amigos del Rock que siempre tienes que convencerles porque están siempre enrabietados, ¿no? Y cualquier cosa les parece poco rock, ¿no? Entonces, Adán estaba produciendo un disco, antes de hacer mi disco, creo que estaba produciendo un disco de vándalos y llevaba una camiseta que ponía, no sé, paranoia pop. Paranoia pop. Y entonces nos fuimos, Adán y yo, por ahí a una tienda Vinches y se compró unos pantalones horribles, de los ochenta horribles. Entonces, un día vino al estudio con unos pantalones horrendos y una camiseta que ponía paranoia pop y yo le dije, si mis amigos del rock vieran a mí, que usted hace un disco con un productor, así estarían muy enfadados. Y esa broma siguió, ¿qué pensarán mis amigos del rock? ¿Qué pensarán? Se lo contamos a Davis y a Jay. Y era una gran premisa para una canción. Y era una buena idea, ¿qué pensarán mis amigos del rock? Es como, y empezamos a hacer una canción hablando de, pues eso, hago yoga temprano ya me hice vegano. ¿Qué pensarán mis amigos del rock? Y esa broma que nos hizo mucha gracia durante mucho tiempo ha generado, ha terminado siendo una canción que yo creo que es de la que más nos gusta. Claro. Ya me lavo la boca antes de ir a dormir, aunque es sábado noche, no me late salir, no me pierdo ningún evento familiar. Me hago tratamientos. Me hago tratamientos. ¿Qué pensarán mis amigos? Ya no he visto de negro y creo en el amor. Está cabrón que se aplicó a lo mejor al nicho del rock, pero es una inseguridad que es bastante identificable independientemente de lo que te dediques, ¿no? Como que cada persona tiene este jurado imaginario que en su caso lo aterricen los amigos del rock porque están involucrados en la escena del rock, pero ese superyo puede ser tus papás, pueden ser, ¿qué pensarán? esas personas que a veces ni siquiera existen pero son una personificación de inseguridades propias, ¿no? Del miedo a estar quedando mal, ¿no? De no ser suficiente. Y incluso cuando eres aún más joven, ¿no? Que vas a la escuela y quieres ese sentido de pertenencia, que quieres pertenecer a un núcleo, a unos amigos y a ver si te aceptan, A ver si te aceptan, ¿no? Yo tenía un póster de Dylan en mi habitación y un día Joaquín Sabina en mi casa me dijo, ¿tú te das cuenta que componer con la cara de Dylan tan cerca estás siempre pensando que no le quieres decepcionar, ¿no? Es un gran amigo del rock, ¿no? De hecho yo solo escuché a Joaquín en una entrevista que decía que él componía canciones pensando le gustará a Javier Crae. Claro. Él pensaba. ¿Qué tan sano es hacer eso? Porque me identifico mucho en el sentido de que muchos de mis ídolos y de mis referencias son músicos o cantantes de rock y a veces si evalúo y digo, ¿qué pensarán de lo que hago esto? O sea, imagínate, de repente a lo mejor subo una historia en Instagram de que, güey, ¿qué pensará el vato de esta banda punk que ahorita estoy documentando algo en Instagram y vive con esa referencia constante y digo, ¿qué tan sano será estar haciendo eso? Porque no le hace justicia el contexto que él le tocó que ser al que yo me estoy desarrollando. Claro. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? Oiga, a todos nos está pasando constantemente. Nos pasa desde un lugar que también nosotros hemos de alguna manera hecho ese juicio o el prejuicio. Entonces, también viene un poco de ahí. Yo confieso que tuve algunos momentos donde dije, a ver, voy a hacer ese disco para que mis amigos que admiro digan, me gusta. Y entonces, me esforcé un poquito. Sí me ha pasado. Y en el otro lado, yo estoy seguro que tengo amigos que por estar en una banda como de guapos piensan que soy un súper fresa y que estoy como metido en una cosa como muy pretenciosilla. O sea, hay juicios de todo tipo alrededor de nosotros. Al final del día es como vive cada quien, desde qué lentes lo ve, qué película tiene, ¿no? Porque ese es el tema, la referencia que uno tiene. A mí en mi caso me gusta ser desfachatado, o sea, como ser este, ¿qué palabra utilizabas el otro día? Le iba como desfachatado, pero no era esa como, bueno, como ser un cínico, o sea, como que es importante, eso es lo que permite tener una banda como esta y un cierto cinismo. Tienes como una, es como si tuviéramos pertenecer a este club da una credencial que puedes utilizar como para... Jugar. Jugar. Exactamente. Es raro, es tomarse muy en serio y personalmente creo que a mí me ha pasado en algún momento, hay una cosa demasiado solemne que pierdes, pierdes más que ganar. Y tú desde moderato ya lo estabas parodizando, es cierto, en el creativo que tuvimos que me contabas estas bromas que hacías en los programas de televisión, o sea, desde ahí ya agarrabas un poco con humor eso de tomarse muy en serio. Sí, porque de alguna manera en muchos momentos al estar he tenido estas sensaciones desde que he estado en distintas bandas y no podía juntar incluso a mis propios amigos de bandas, los de tal banda no les caen bien, los de la otra banda porque no tienen el nivel intelectual, los otros no tienen el nivel musical y es un desastre, nadie se cae bien con nadie, entonces todos señalan y juzgan y al final se pierde más que ganar porque yo me he llevado muchas sorpresas, a mí me ayudó mucho ser más flexible y tratar de ser empático y decir, bueno, ¿por qué alguien va a subir? Igual yo no haría esa cosa ahorita en Instagram, no subiría una historia, pero si él lo hace esa es su referencia por lo que decías que te puedes sentir como, o sea, porque empieza a pasar qué personaje juegas dentro de con quién estás o como eso. Pero tú tienes una bonita experiencia en eso, es decir, tú, a diferencia de Adán, de David y mía, tú has tenido o tienes un alter ego con moderato, ¿no? Y a full, puede ser como muy separado realmente un personaje, un alter ego. Eso es algo que nosotros no estamos acostumbrados y ahí lo maneja, ¿no? Yo también tengo personajes en mis discos, sí, no me puedo escapar. Pero se parecen a ti, un poco, Se parecen a mí. Pero sabes, en la música hay muchas trabas en la mirada de los otros, entonces si te enfocas realmente en la mirada de los otros ya no haces nada, te quedas en tu cuarto así, aterrado. En un momento dado hay que atreverse, lanzarse sin tener miedo a lo que van a pensar los demás y ya. Así es. Si esta banda nos agarrara con veintipico estaríamos muy pendientes de qué pensarán nuestros amigos del rock. Pero ahora hacemos una canción hablando de eso precisamente porque nos importa una mierda. Claro. O sea, ya no estamos aquí para convencer, estamos aquí para disfrutar y para reír, ya no tenemos esa ambición de querer gustar a todo el mundo porque es imposible. Habrá quien le caiga mal el rock and roll 50 es que hacemos, habrá quien le encante, eso no importa, importa el presente, hoy, pasarlo bien, esta noche tocando en Pal Norte mañana no importa, no importa que una crítica diga esto es basura, de hecho probablemente nos divierta. Y probablemente ocurra. Probablemente nos divierta, o sea, es como que nuestra mirada nos pilla con años de experiencia y ese sufrimiento de no tener aceptación yo personalmente no lo tengo y yo creo que mis compañeros tampoco, ¿no? Estamos en esto precisamente el ejercicio más importante de Guapos es no tomarnos muy en serio y yo creo que eso es muy saludable. Y en un principio ¿era un problema? O sea, al principio esa inseguridad de, pues es que también en un principio que empiezas en esta carrera es voy a poder vivir de ello te genera como esa inseguridad, o sea, hubo un punto en su carrera en donde dijeron ¿sabes qué? Ahora en lugar de intentar, ahorita usaste la palabra disfrutar, pero antes de esa palabra no recuerdo cuál usaste. Sí, convencer. Convencer, ¿hubo un punto inflexión en donde dejó de ser así? Sí, supongo que sí, es que claro, profesionalizarse es una cosa muy extraña y tú ambicionas unas cosas cuando las tienes te das cuenta que eso tiene unos peajes, también sucede algo que me parece bastante injusto en los tiempos modernos que es cuando algo se hace popular automáticamente parece que se convierte en vulgar y nos olvidamos no tenemos memoria Beatles era el grupo más mainstream del planeta era la mejor banda del mundo Beatles, Hendrix, Teppelin entonces lidiar con que cuando te conviertes en alguien conocido o público siempre vas a tener miradas que van a decir a mí me gustabas más antes y la pregunta es ¿a ti te gustaba más antes cuando no vivía de la música mal vivía y trabajaba de jardinero? Eso es lo que te gustaba pero a mí me gusta más ahora y yo creo que cuando a tu vecina de al lado que no es musiquera o tu vecino de al lado que no es musiquero le empieza a gustar tu música es como que perdieras algo como que parece que pierdes cierta esencia pero yo no estoy de acuerdo en que las cosas populares pierdan esencia yo creo que no yo creo que lo popular no necesariamente tiene que ser vulgar eso me parece algo feo como el mainstream el indie parece que el indie tiene unas propiedades y unas raíces más auténticas que algo que se hace grande no necesariamente de hecho sabes cuando escuchas música de los setentas que sea Led Zeppelin que sea no sé Sid Barrett o cualquier cualquier banda ya no piensas en quién fue mainstream o no ya lo que queda es la música eso es lo que pasa en el momento la gente que juzga pero dentro de 30 años ya no se van a preocupar más buena mirada queda lo que queda es la música que queda que también es interesante estudiar qué tipo de obras trascienden la barrera del tiempo porque creo que eso implica que hay un elemento no sé llamarlo verdad pero un elemento humano que no está tan atado a las modas porque hay esta idea de que puedes hacer algo extremadamente popular que esté muy atado a las modas del momento pero también si lo haces de esa manera le agrega una fecha de caducidad casi instantánea yo puedo hacer una canción en TikTok y a lo mejor si TikTok en 5 o 6 años no existe esa canción o ese arte muere con ello cuando llegas a una popularidad mainstream y trasciendes la barrera del tiempo creo que haces algo o sea por ejemplo la serie Seinfeld que aquí tengo un lego que armé hace poquito me gusta mucho y la vi hace recientemente o sea la vi hace unos 2 o 3 años porque la serie sale en el 89 y yo en el 89 ni siquiera estaba vivo y me acuerdo que obviamente hay ciertas referencias que ya no aplican pero la esencia del humor que son estas relaciones humanas siguen manteniéndose vigente creo yo que cuando llegas al mainstream y logras pasar la barrera del tiempo a lo mejor ese elemento humano si lo supiste retratar no sé si me estoy explicando sí sí totalmente lo que pasa es que no o sea no necesariamente hay que hacer música para perdurar a mí me parece moderno lo que hacen los chavales que están haciendo ahora a mí precisamente eso me gusta que es como están haciendo música que saben que es de ahora de hoy de ahora de ya lo quiero ahora saco una canción dentro de un mes esa canción no me represente y voy a otra y hay algo que me gusta que ya lo decían los sexpistos no futuros hay algo que me gusta que es como yo quiero disfrutar mientras viva lo que quede de mí cuando estoy muerto me importa una mierda me da igual y hay algo del pensamiento de la gente joven que es efímero tiktok una cosa con mucho ruido enseguida cae y nadie se acuerda me parece moderno yo nunca lo juzgaría me parece que está bien vive en el presente creo que más que nosotros sí tienes razón porque también puedes llegar a pecar en una soberbia de decir pues quién soy yo para definir qué es algo exitoso qué es algo sí 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 y son distintos casos de uso para distintas obras de arte o sea si tu intención es perdurarlo en el momento y que me valga madre lo que siga después es igual de válido que hacerlo de otra manera me encanta esa filosofía que ahorita hablaban mucho de los Beatles y situaban a lo mejor un poco temporalmente su canción previa a los Beatles dos preguntas para empezar los Beatles sintieron esa misma resistencia al mainstream que ahorita estamos hablando y dos qué cambió los Beatles en el rock tanto obviamente en tema de influencias musicales pero en alguna otra manera cultural algo que sea importante resaltar o por qué situarlo previo a los Beatles no sé cómo surgió eso no creo que pensamos en los Beatles no realmente fue referencia como algunas otras está en nuestra cultura eso sí está en nosotros en todos en tú yo hombre David es el mayor Beatle maníaco que conozco yo soy muy Beatle maníaco lo primero que escuché en mi vida pero es que él lo supera quizás algunas canciones las compusimos pensando teniendo como demasiada referencia de Beatles la primera etapa de Beatles pero fíjate que justo los amigos del rock esta canción creemos que es como una ventana a algo que pudiese que pudiese formar parte de un material posterior porque es un poquito distinto el uso del rock and roll ahí o de la estética pero sí creo que todos somos muy fans de Beatles y es una banda interminable que te puede dar inspiración de verdad infinita o sea cada canción es digna de estudio de profundidad y nos resultó como materia prima para componer así decir no en todo el disco pero sí ahí estábamos todos también pensando a ver vamos a empezar por ahí después vamos a avanzar en la década tal vez el próximo disco sea 64 después el otro 68 después 71 no sé hasta dónde pararíamos hasta 2047 yo me pararía en el 78 yo también yo 76 diría no pero amamos los 90 sí 90 vamos a saltarnos los 80 y directamente al 90 al crunch pero por supuesto que los Beatles también hay algo de explorar los años previos a que ustedes nazcan están en sus 40 pues los 60 ya no les tocaron a ustedes los 70 pues a lo mejor algunos de ustedes algunos años pero hay algo hay algo extraño de explorar esos años previo a que tú naces ahorita me pasa yo soy de los 90 y me pasa mucho que estoy explorando mucho el principio de los 90 los 80 incluso finales de los 90 que yo estaba muy joven por ejemplo la serie Sopranos que es este que es esta serie que estoy viendo ahorita se me hace bien interesante porque se sitúa cuando yo era un niño entonces revisitas en la vida del niño lo que a mí me tocó de la infancia hay algo interesante también en desmistificar el por qué eres como eres de dónde sacas esas referencias o esas cosas que a lo mejor no sabías que eran influencias ¿no? bueno también nos ha tocado vivir Jay por ejemplo su papá era un experto en la música que hoy tocamos ¿no? y ese pozo ha tenido que quedar muy fuerte en los hombros de Jay el papá de Adán George Harrison enseñó a Adán a tocar algunos acordes claro quiero decir Davis ha tenido un montón de influencias más ricas musicalmente o más variadas que nosotros nosotros quizá hemos estado más pendientes del rock and roll que David como músico más virtuoso ¿no? David es un tipo con una cabeza muy musical ha mirado muchas cosas y en mi barrio también se hacía rock and roll entonces al final hay algo que gran parte de nuestro encuentro es porque nuestro archivo musical coincide total o sea es alucinante decimos que si hubiéramos sido del mismo barrio hubiéramos tenido de guapos en el año 94 ¿no? y lo estamos teniendo en el año 2023 pero ¿sabes lo que encuentro muy bonito también? es que tenemos todos una cierta edad no somos muy jóvenes ni muy viejos pero también demuestra que a cualquier edad tú puedes empezar algo no hay edad para empezar algo artístico y empezamos ahora estamos igual de felices que hubiéramos estado antes eso es muy lindo lo que está diciendo Adán porque también en en el sistema o en esta dimensión por así llamarles como de repente no nada más para el arte para otras profesiones está como es como si tuviera que venir alguien a reemplazar y lo lindo de la música es que no es reemplazable y es atemporal y es muy inspirador yo el otro día justo pues precisamente fui que me encontré David ahí estábamos viendo a Drexler tocar estábamos en la Ciudad de México y no me acuerdo cómo fue la cosa que decía que que él había empezado a tocar en una cafetería en el péndulo en la Ciudad de México para 15 personas y en qué momento se habían convertido 10 mil personas en un auditorio nacional o tal y a sus 60 años y yo no sabía que tenías 59 o 60 años que es una dos generaciones más adelante de la mía y dije que es una vieja y dije bueno me inspira mucho eso porque en algún momento cambia es como si yo por ejemplo creo mucho en el oficio como en en estos valores como cuando alguien tiene un oficio y lo ha venido trabajando durante mucho tiempo y alguien ya es como no tienes que cambiar por alguien que es más joven porque vas a tener mejor energía mejores ideas y hay cosas que son muy valiosas de la experiencia y hay cosas que no tienen que ver con la edad así como puede haber alguien muy joven que tenga 20 o 18 años y tenga esta habilidad o esta cosa como un alma vieja para tener esta sabiduría entonces a mí me gusta eso no me había dado cuenta pero ahora se han estado haciendo referencias digo esta es la primera entrevista que hacemos juntos los cuatro face to face porque hicimos también fue muy lindo la semana pasada que empezamos a ensayar nuestras primeras entrevistas fueron para Brasil están muy entusiasmados con nuestra música en Brasil y ninguno de los cuatro hemos ido a tocar a Brasil ni con banda proyecto solista nadie entonces es lindo que el grupo empiece con una entrevista por primera vez en Brasil en Brasil quedaron de Brasil hicimos cuatro entrevistas para Brasil y fue lindísimo como si se alineara todo para que tuviéramos un nuevo comienzo y una nueva sensación que es muy lindo pero mira el resumen de algo bonito es hoy miraba a Jay que he tocado varias veces aquí en Pal Norte supongo que como headliner o bueno en otro estatus totalmente diferente al de los guapos que nosotros teníamos un soundcheck de menos de una hora o sea nuestra condición es de grupo alternativo independiente que está empezando y yo que estoy en la batería desde otro lugar que mi proyecto estoy en primera línea aquí estoy en tercera línea y soy el defensa por ejemplo y me da tiempo a mirar y a ver un poco todo y pues veía a Jay nervioso ilusionado y como si todo ese oficio que tenemos en ese momento no lo tenía es un chiquillo ahí con su ampli que tal suena tocando ilusionado con ganas de tocar y pensaba esto es la banda hacemos esto para esto o sea si hubiéramos llegado sabiéndonosla todas a la prueba no no éramos cuatro chiquillos ilusionados para tocar esta noche en eso consiste de guapos y se vuelve cada vez más difícil encontrar retos que te pongan en esa posición ya teniendo los como dicen los been there and done that de la vida adulta el haber hecho las cosas se vuelve que cada vez sea más difícil encontrarte a ti mismo posiciones en donde digas quiero ver qué pasa yo creo que consiste en ponerte en situaciones incómodas porque afortunadamente tenemos mucho confort en nuestra vida o en nuestras carreras en el momento que el confort desaparece se abren unas ventajas muy inspiradoras Jack White hacía eso por ejemplo el pick de la guitarra tocaba lo dejaba en cualquier lugar y tenía que encontrarlo en el escenario la incomodidad le gusta tiene algo bueno y es un síntoma de crecimiento por ejemplo comediantes hacen cuando están preparando su hora o sus especiales que generalmente tú como 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 comediante guardas tu material más fuerte al final para cerrar bien cabrón entonces lo que haces para fortalecer tu otro material es quemar tus mejores balas al principio entonces tienes que hacer que tu otro material llegue a las expectativas que quieres tener para cerrar fuerte entonces empieza a mejorar tu material y empiezas a jugar con quemarlo mejor al principio para fortalecer lo que no estaba tan chido hasta que eventualmente tienes una hora un poco más sólida pero es buscar precisamente esa incomodidad porque esa incomodidad te saca de ese piloto automático que a veces caes con la cotidianidad y con la rutina es que no hay rutinas en The Guapos todo es nuevo y es que además hay un laberinto en todo este tema de estar en la música tiene es muy probable que te puedas convertir en una caricatura de ti mismo o estarte repitiendo y gran parte es un acto muy valiente lo que estamos haciendo porque es como sacarnos de donde estamos y ponernos en una situación completamente distinta obviamente acobijada por estar con con tres hermanos con tres grandes amigos que este plan de tal vez si no hubiéramos venido a tocar a Pal Norte tal vez hubiéramos venido a pasarla bien a Monterrey e irnos a cenar y conocer amigos y amigas lo hubiéramos tratado de hacer resulta ser que vamos a ir a tocar entonces vamos a tener todavía un regalo más lindo que es poder compartir la música y poder tener esa experiencia me gusta pensar que esta es nuestra primera entrevista aquí antes de nuestro primer show imagínate que el show es un puto desastre se acaba la banda después de toda esta chapa que está increíble la cantidad de cosas que hemos hecho antes que toca un álbum entrevistas en Brasil dos videos moraría separarnos hoy moraría separarnos hoy antes de hacer un hit y hacer el último show con puro morbo debuta y despedida debuta y despedida que joya lo muy bonito que yo siento sabes yo estuve en una banda de punk rock hasta los 25 años de 16 a 25 pero tocábamos muy mal la banda era muy mala pero y después tuve 20 años donde estuve solo 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 y sabemos todo lo que es ser solistas es difícil tomar decisiones solos y todo y ahí en esta banda hoy estaba ahí haciendo mi sonidito de bajo pensando que no había que poner demasiados graves para que no invadiera todo el espacio y dije estoy protegido por mis amigos estoy protegido como que no estoy solo claro eso sentí hoy ahí en el escenario eso es increíble para bien o para mal estoy protegido estoy en familia ahí estamos y todos tienen experiencia y más porque tienes buen equipo es como cuando vas a jugar un partido de fútbol y estás con puro crack si hoy me duermo un poquito pues tengo otros nosotros sabemos que tenemos a Messi que es David eso está claro entonces estamos ahí pero sabemos tenemos a Messi si en algún momento falla Messi va a resolver el partido yo soy Zidane yo soy Zidane también está interesante y relacionándolo un poco con los amigos del rock y lo que hablábamos un poco de que pensarían mis ídolos de lo que estoy haciendo ahorita que creen que pensarían las personas que vivieron realmente en los 60 del proyecto de ahorita y no lo digo de una manera negativa sino de una manera chingona porque por ejemplo si hacemos este ejercicio en otra dirección en el sentido de decir bueno vamos a analizar las caricaturas futuristas de los 70 como los supersónicos ese retrofuturismo se vuelve bien interesante porque se hace cuenta que se vuelve como un camino que no se tomó porque todo este tema de autos voladores y estas cosas pues era hasta lo ves ese tipo de estética lo ves como un camino que no tomamos vaya no pero es muy nostálgico por ejemplo ayer había una chica estábamos haciendo una escucha del disco y decía ay me recuerda a mi mamá cuando escuchaba esa canción y ella misma tenía la nostalgia de eso de como que toca varias generaciones por eso por los abuelos los papás pero además por los que no conocen esa música que de repente se entusiasman que es esto tal vez para uno es que es esta nueva música pero es un gran tema eso yo pienso mucho en que tienes la alternativa de homenajear una música que ya existió como es esta por amor verdaderamente al rock and roll yo siento que esta banda este proyecto es como de estudio como de lo que decía Leiva que ha pasado tanto tiempo que lo decías tú no me acuerdo que ha pasado tanto tiempo de los años de esta música que ya puedes visitar con cierta frescura y tienes esa alternativa de vivir y repasar o tienes la alternativa de intentar vivir según uno en el tiempo que te está correspondiendo vivir que si ese fuera el caso nosotros estaríamos intentando hacer pues no sé a lo mejor algo vinculado al trap o a cierta música hecha con inteligencia artificial que es una posibilidad que está siempre a la mano pero el hecho de que estemos haciendo este proyecto de este disco que tiene que ver con el rock and roll de cierta época no quiere decir que a nosotros como proyecto no nos dé como para explorar lo que queramos en algún momento entonces pero es un gran tema con respecto a lo que ya pasó ahorita que decías que qué pensarían las personas que nosotros admiramos muchas de ellas muertas de este proyecto en cuanto a que si les hicimos justicia yo creo que tendrían la delicadeza para sentir de que se trata de un proyecto true en el sentido de que está conformado algo que dice mucho Leiva por cuatro cabezas muy particulares que hacen que por más que queramos intentar hacer una Polaroid de una época suene a algo orgánico que yo toco de una manera él toca de una manera muy particular la batería por ejemplo y Jay la guitarra y Adán el bajo y con nuestras cuatro voces sale una figura y que aunque es de una época intentamos homenajearla tiene una viveza claro si accidentalmente ¿no? suena algo personal claro aunque nosotros queramos sonar ultra de kings nunca lo conseguiremos ¿sabes qué dirías? las personas estas identificarían que está hecho con amorcito sí aunque yo pienso que Lennon por ejemplo estaría muy en el trap sí yo también y en la electrónica y en la vanguardia diría algo con el espíritu de John Lennon yo creo que alguien con el espíritu de John Lennon que naciera en la actualidad no elegiría la música como vía para expresarse artísticamente claro y luego pensar eso se vuelve se vuelve muy disruptivo porque es como si dijeras pues yo creo que si Sócrates estaría vivo sería videoblogger exacto porque somos muy o sea romantizamos de más los medios de antes pero por ejemplo la música yo ya no creo que sea el elemento cultural que fue en los años 90 ok o sea cuando el CD era el objeto cultural claro exacto representaba pero ahora la música es como una cosa más yo creo que lo que haces tú el universo del podcast la memética los memes qué sé yo es la época dorada de las series de televisión también o de los shorts de los shorts de los reels del arte más visual quizás el graffiti lo que hace Banksy algo que tenga que ver con la ilegalidad un poquito no sé si la música es una cosa más ahora no es el centro a mí me gusta pensar que si Picasso o Dalí estuvieran en Twitter sería les echarían en un minuto a esos dementes a esos grandísimos dementes es verdad que también el tema de la crítica es algo que ha evolucionado de una manera muy cabrón o sea la Mona Lisa no tenía una caja de comentarios abajo o sea este concepto de la crítica instantánea y también el hecho de que por ejemplo ahorita hablabas de Twitter Twitter es un medio de catarsis para muchas personas y un tweet muchas veces evidencia el mundo interno de una persona más que una opinión verdadera o sea todas esas cosas hacen que la creación de arte las tenga que considerar y se vuelven o sea se vuelven muy distinto a como hubiera sido antes o sea lo mejor lo que en su momento fue un himno hoy en día no hubiera sido un himno porque no considera estos nuevos formatos que para bien o para mal dominan la manera en que compartimos información TikTok es el claro ejemplo de eso o sea hoy si tienes una parte de una canción que es muy bailable se puede la canción super viralizar y puede llegar a muchísimas personas porque ahora existe ese formato que puede ser criticable o no pero existe o sea es una herramienta que transforma la música transforma nuestras vidas transforma nuestra alimentación destruye nuestra autoestima y hace muchas cosas buenas o sea está lleno de cosas buenas y cosas alucinantes y es como un cuchillo que lo puedes utilizar para pelar un palo cortar un filete o clavarse en el ojo a alguien pero yo creo que la impronta de las redes sociales está muy presente en nuestras vidas en nuestra música y en todo nos guste más o nos guste menos o sea eso es así ¿alguna otra historia como la de los amigos del rock o alguna canción que tengan que quieran compartir un poco de contexto? ¿cuál será? no sé la pasamos muy bien componiendo estábamos íbamos a la casa de Jay en el Airbnb de Leiva también compusimos ahí como que eran momentos vamos a juntarnos a componer y con risas muchas risas eso fue un acto muy generoso porque yo llegué el último a esta banda ¿no? y y entonces bueno pues se habló de por qué no componemos juntos ¿no? cuando ya había realmente como digo antes una semilla que apuntó un sendero ¿no? que ya soy un guapo esto que armaron Jay y Adán ¿no? entonces yo llegué y había cierto material compuesto o sea la banda ya tenía un sonido antes de que yo llegara ¿no? yo llegué con otras canciones y y y no sé si fue Adán alguien dijo ¿por qué no por qué no componemos los cuatro y figuramos los cuatro como autores y convertimos esto desde ya en una cosa de cuatro y yo decía pero chicos yo llegué al último yo no quisiera participar en la autoría de canciones que no son mías ¿no? y yo traía unas canciones pero ellos tenían otras ¿no? y yo decía y y ese acto esa noche en mi casa fue un en Airbnb que tenía en casa me gustó mucho porque fue como de igual hagamos McCartney Lennon y Richard Jagger sea como sea ¿no? esto es de los cuatro y ya esa filosóficamente eso me pareció como guau claro porque en ese momento que sucedió eso con la experiencia que yo he tenido en otras bandas el tema de la de la autoría y de la composición ha sido parte de la destrucción creativa o del alma de muchas de las bandas en las que yo he pertenecido en cuanto empezaba a ver porcentajes de composición todo el mundo empezaba a tomar postura por llevar canciones solo por tener más más este más participación desde un grado desde un tema de reconocimiento y desde un tema de editorial a nivel económico y eso destruye le quita toda la toda la todo lo importante que a veces simplemente la pura energía de esos cuatro cinco o seis elementos que están en una banda es lo que hace que sea una banda esas energías son lo que hace que sea increíble tal vez alguien hace más tal vez alguien llegó con una idea o el centro de la canción es una idea pero en el momento en el cual te empiezas a contar las manzanas y alguien dice yo puse dos manzanas más que tú se va todo a la basura se destruye y les pasa a las bandas entonces a mí me parecía muy sano y muy lindo como que no importa quién o sea vamos en vamos en cuatro partes todos si llega un día si yo llego un día con una canción y esto algo va a ser que con que alguien le ponga un detalle ya es una cosa de un equipo ya tiene que ver con el bienestar común sí y al analizar tu aporte a veces en retrospectiva caes en ciertos sesgos de creer o sea de tú sobreprotagonizarte o sea de tú creer que aportaste más y a veces sí lo haces pero es como por ejemplo si le preguntas a todas las personas cómo se califican del 1 al 10 ellos mismos la respuesta que dan y el promedio no va a ser o sea no va a ser una distribución como estadísticamente te lo dictaría que debería ser tendemos a sobreprotagonizar a veces en retrospectiva nuestras memorias y es un sesgo humano que tenemos estamos condenados a vivir o a ver nuestra vida desde nuestros propios ojos es que nosotros no nuestra comida y nuestro pan y nuestro pan alquiler no depende de guapos hoy entonces eso no aparte hay algo tremendo que es que un porcentaje más alto de bandas de lo que pensamos se separan antes de grabar su primer disco por la autoridad de las canciones o sea antes de saber si eso va a generar dinero ya se están peleando claro es como los divorcios la característica de divorcios es increíble que esa lucha por tu parte antes de saber si va a suceder ya la estás sobreprotegiendo ¿no? entonces bueno la filosofía es un poco hippie la que tenemos es un poco comuna ¿no? creo que también es muy de hoy la diversificación o sea todos tenemos nuestros proyectos en solitario y algunos tenemos otros proyectos como en tu caso quizás no sé si en el caso de ustedes el mío el dueto que tengo o sea se siente distinto ¿no? creo que hay un elemento ahí de relax que está haciendo que nosotros podamos tocar y sentir que vamos a hacer un segundo álbum somos nos hemos hecho muy buenos amigos también algo que me puso a pensar mucho la banda y ya lo platicamos un poco y hablamos de que era un poco de broma todo este concepto del guapo y de quiero sufrir si hay una o sea si hay algo de verdad en ese tema o sea en el sentido de que yo recuerdo haber visto una entrevista de Denise Dresser que hablaba por ejemplo sobre qué bueno que la bulearon de chica y ella decía que obviamente en su momento estuvo de la chingada y no la pasó muy bien pero eso te forzó o la forzó perdón a desarrollar una personalidad o desarrollar otros mecanismos para recibir atención y creo que muchas veces esa desventaja de recibir atención por ser bien parecido desde morro a lo mejor no te pone las pilas o no te presiona para empezar a desarrollar otro tipo de habilidades que por ejemplo en los comediantes muchas veces pasa que al no recibir atención recurren a la comedia y desarrollan un talento o los músicos desarrollan un talento por no haber tenido esa apariencia física inicial ¿qué opinan ustedes de ese tema? de esa desventaja del privilegiado por llamarlo claro es que es como nacer heredado luego sientes que si si naces en una circunstancia en donde no te faltó nunca la plata me imagino me han comentado de ciertos amigos que luego te resta crédito como una culpa de que no tuvieron que ganarse el trazo del camino y no sé qué pero yo creo que en cuanto a lo que decías de las chicas Charlie García tiene este álbum que se llama ¿cómo conseguir chicas? buenísimo muy bueno pero sobre todo siempre me pareció el tema el título ese porque yo traté de esconder toda mi vida inicial de que yo no hacía música para triunfar sexoafectivamente pero es imposible de esconder o sea ahorita lo que estás diciendo es verdad o sea si sentimos que nos falta algo en la personalidad o que somos muy tímidos y la música te ayuda o la es como una credencial que te abre puertas socialmente y te ayuda a tener amigos a sentirte querido es así de real hombre ha sido un vehículo enorme para nuestra manera de relacionarnos sin la música no hubiéramos sido capaces de nada o sea yo no me hubiera comido un colín en mi vida yo sería muerto o sea esta cara de aguilucho nada pero bueno quiere decir que la música nos ha ayudado a muchas cosas a relacionarnos a aprender en este caso lo de guapos ha sido como el nombre ya está explicando el humor si fuéramos cuatro tipos cuatro tipos muy guapos nos llamáramos de guapos sería absurdo pero ya el nombre o sea creo que en las letras no la filosofía de no ponernos demasiado profundos filosóficamente sino que tuviera esa ligereza y ese humor y esa broma era muy importante para nosotros no yo creo que la gente se da cuenta de que es un sarcasmo hace ratito estábamos viendo unos comments del video y alguien ponía el más guapo es el David y hasta acá alcancé a oír las risas de sarcasmo de ese comentario bueno está muy bien que se perciba así es una o sea es un grupo donde está muy es un disco donde está muy presente el sentido del humor quién sabe en el siguiente disco sí pero hoy estamos aquí charlando contigo tocamos en un rato y nuestra filosofía de momento de no future es es importante hay que mantenerla y sabes que para puntualizar también las letras realmente esto de yo soy bien guapo le queda al rock and roll ese tipo de uso de lenguaje de las expresiones es como que si tú intentas escribir rock and roll con letras que hablen de otras de otra manera con un lenguaje diferente algo no termina estéticamente falla el rock and roll el rock and roll necesita un poco como humor cinismo ironía y un poco de aventura y inocencia eran muy me parece bien o sea escuchando lo que hacía mi padre en finales de los 50's con las bandas precursoras en México del rock en español que son los los camisas negras los hooligans los los teen tops los locos del ritmo los rebeldes hay como cinco bandas por mencionar ahora hay una cosa muy inocente porque además de entrada bueno había estas canciones de Little Richard Chuck Berry Elvis de Ricardito donde bueno había como unas adaptaciones al español un poco con el inglés que podían ellos más o menos sostener ¿no? y una interpretación una inocencia increíble que eso es muy es un elemento importante para la música yo incluso ahora mi padre con la edad que tiene lo veo con ciertas cosas que son muy inocentes que igual tienes esta figura paterna de que dices bueno mi padre se sabe todas pero a veces hay una inocencia y eso es muy lindo no perder eso yo creo firmemente en que cuando bueno la experiencia que te va dando la música hay un momento en el que si tú crees que ya te la sabes todo está jodido o sea en el momento en el que tú crees que ya te la sabes artísticamente algo creo que claro hay que tener una hay que confiar en lo que uno hace y hay que moverse desde ese lugar y honrar la experiencia y todas estas cosas pero no pecar de más porque en cuanto piensas que ya te la sabes se quita eso yo ahorita estoy como así me siento como un niño ilusionado con la flexibilidad y eso lo que decía Adán es muy importante estar rodeado de tres más allá de mis hermanitos y lo mucho que los quiero de tener la suerte de tocar con tres artistas que admiro y que entonces me hace estar en un gran equipo y eso me tengo que portar al nivel y eso lo hace muy especial ¿tu papá ya escuchó el disco? ¿y qué le pareció? le gustó le gustó sí y es un amigo del rock mi padre eso me encanta y dijo el verdadero amigo del rock que yo tengo es mi padre es el amigo del rock claro qué cabrón ¿cuántos lo enseñaste hace poco? no ya tiene desde que grabamos grabamos recién llegué a México en una de las idas a México vino mi padre a casa y le tengo que enseñar el álbum ¿estabas nervioso o no? no no al contrario hay como una cosa más que estar nervioso tal vez bueno puede ser que esté nervioso y hay una cierta cosa que tiene que ver con protegerme que lo encaro fuerte es como mira lo que hice se lo pongo en la o sea no lo oculto es luego luego es como mira y como que se lo lo vendo y tal vez desde un principio lo estoy yo me gusta eso lo estoy este no sé si la palabra es defendiendo pero lo estoy lo estoy honrando ¿no? y él le parece digo él sale obviamente como un buen amigo del rock dice bueno yo hubiera hecho o sea hay comentarios ¿no? que son que me gusta y me gusta y no lo privo de que de su opinión y escucho y pongo atención y honro también su experiencia y su manera que él tenía en la época de hacerlo porque es un gran referente mi padre es un un pianista de rock and roll al no porque sea mi padre a la altura de un Jerry Lee Lewis este tocando el boogie o sea encarar el rock and roll en el piano hay mucha gente que toca el piano y puedes tener muchos estilos y he visto músicos para trabajar conmigo que dicen no este es un gran pianista y va a tocar y lo primero toca boogie toca rock and roll ¿cómo lo toca? porque para mí es un referente a un buen pianista ¿no? y la primera vez que conocí a Dan que nos sentamos en el piano sabía que íbamos a hacer hermanos el resto de la vida porque era a cuatro manos podíamos tocar boogie podíamos tocar rock and roll ¿no? y él y yo ya no sabíamos o sea nos habíamos tenido la experiencia de tocar con otros músicos y ya a él le habían hablado de mí y a mí de él y bueno pero la prueba de fuego era este iba a ser por ahí yo me acuerdo de esta noche que fuimos a casa de Jay que nos habíamos visto para cenar algunos días y hablamos de tener una banda recuerdo una imagen yo creo que eso debe estar puesto en mis redes que es la primera jam donde Jay está tocando el piano y yo estoy tocando blues y sin darnos cuenta ahora veo el vídeo y digo los dos estamos pensando ¿este es bueno o no es bueno? entonces él hacía un lick de piano y hacía era como hostia nos estábamos midiendo en el rock yo creo que ese vídeo tiene que estar por ahí es lindo eso me encanta hubo también algún elemento en el tema por ejemplo que me hablaban de que grabaron en Chicago pero grabaron en esta máquina ¿cómo se llama? dos pulgadas bueno no la máquina de cinta era un Ampex creo era una cinta Ampex de los 50 o sea hubo un elemento de no quiero decir competitividad pero si de decir bueno estoy rodeado de tres músicos bastante talentosos que son muy buenos tengo yo que elevarme también para estar al nivel o sea hubo un no sabes lo que fue muy interesante en la grabación es que todos supimos escucharnos cuando grabas música pues uno puede estar seducido por el virtuosismo o de la demostración pero en el momento de grabar todo esto se olvida estamos ahí para la música y al servicio de la música y eso es lo que pasó Leiva no hizo no hizo chops de más en la batería ni David ni Jay ni yo tenía que ser donde estaba entonces fue muy puro pero sí que es verdad y eso es incuestionable que al estar tocando con gente que admiras tu exigencia propia te exige subir para la redundancia o sea tú tienes que estar a la altura de gente que admiras y tocas o sea lo que pasa es que hay unos códigos que por eso la banda funciona de rock and roll donde todos sabemos que tocando el estilo que tocamos menos es más es el momento que uno toca de más ninguno le tiene que levantar la mano se da cuenta baja el volumen y se está diciendo esto no iba a mí me enseñó un amigo estaba en París y me acuerdo que en mis inicios estaba tocando bajo y le metía un poquito más de notas y decía deja de hacer leaks adolescentes por favor y ahí me me rompió completamente y siempre se me quedó eso de no hacer leaks adolescentes o sea hay que tocar cuando hay que tocar es trabajar para la canción la canción manda y nosotros somos esclavos de la canción si tú te pones por delante de la canción hace ruido tienes que estar trabajando y que la canción mande nadie tiene que hacer ruido por delante y eso no sé eso es muy eso nadie te lo enseña en una facultad ni en una carrera y eso es un lenguaje y eso es un lenguaje que tenemos la canción manda y tú tienes que tocar y encontrar tu sitio y no salir más si sales más estás muerto como estás si te meten y estás regateando demás y le entran al piso de canal te dice tranquilo que el equipo está peor contigo sí porque más allá de cómo nos fuimos formando como músicos y tal hoy día está vivo y presente el servicio a la canción como compositores o sea lo que más nosotros creemos en las canciones entonces todo parte de ahí más que tener un virtuosismo con un instrumento parte de una buena canción y parte de una buena interpretación con el instrumento ¿qué necesita? estamos al servicio de una canción ¿qué necesita esta canción? y eso en muchos momentos yo lo fui aprendiendo a veces requiere de que casi casi te tengas que amarrar dos dedos igual vas a tocar como Jango Reijard sí pero lo hace o sea yo es parte también del no sé si llamarle del ciclo pero de como y ahorita que lo mencionabas por ejemplo con tu papá que decías que le veías ciertas características que hasta que eran como un poco infantiles o inocentes de niños también en esta carrera creativa a veces empezamos en una en una simplicidad muy del principiante en la etapa intermedia como que nos abrumamos y nos metemos en mucho la complejidad y también el llegar al mastery o al expertise es precisamente depurar todos esos elementos que a lo mejor le agregan ruido y agarrar una simplicidad pero ya no sé si llamarla premeditada pero ya una simplicidad más educada que te permita distinguir qué es lo necesario y qué no o sea también es parte de llegar a esta etapa o sea Picasso decía me pasé la vida aprendiendo a pintar como un niño sí pues eso es eso es y creo que está conseguido en el álbum en cuanto a que las canciones todos somos como todos somos compositores sí se nota el delivery ahí de las canciones están armónicas están bien hechas o sea no sé si hay se podrá decir lo que sea de ellas pero siento que sí son canciones redondas bien terminadas con sus estribillos se pueden cantar dan ganas de cantar y creo que bueno eso es lo que siento no también sucede que en el caso de David es otra cosa perdona que para mí ya sabéis que es Messi pero los que no tenemos una voz prodigiosa hemos tenido que encontrar nuestro lugar en las canciones un tipo con una voz prodigiosa se puede permitir hacer canciones peores porque su voz te va a enamorar y a embelezar los que no tenemos ese don hemos tenido que perfeccionar el trabajo de la canción eso es una es lo que hablabas antes de la ausencia de virtud y de herramientas te da otras entonces es verdad que cuando alguien tiene mucho poder de voz se puede permitir tener peores canciones cuando uno no canta una mierda tiene que ir a por la canción con todo pero ahí también comparando con bueno comparando que es bueno comparar pero con otras bandas en general no se compone la canción el guitarrista o el vocalista y son dos componiendo una banda aquí todos somos compositores es muy lo que dice David la canción tiene forma es una canción sólida cada canción está revisada cuatro veces todo el tiempo cuatro seis no era era increíble en el nivel de por ejemplo igual a Dan y yo que teníamos algunos textos ya de adelantada era increíble contar con con dos compositores como Ley y como David que decían a ver a Dan y Jay están repitiendo esta misma palabra no nosotros nos pasaba como un par de momentos que había o ciertas no digas yo ciertas muletillas de y poniendo una cosa cosas que fueron muy inspiradoras que para mí cambió mi manera de componer en ese en ese preciso momento pero tener cómo es a estar abierto a poder saber qué cuentas con que tienes a a a Messi y a Maradona saber que te están diciendo eso y que dices ok si yo me abro aquí y así como a ellos les tocará en otras cosas confiar en nosotros en otras cosas que hemos desarrollado de bueno lo que sentimos yo creo que a ustedes les pasa a mí me pasa mucho o sea siento que estoy aprendiendo un montón es más ya nada más en cuanto líneas de rock and roll porque yo estuve en el rock metido pero no tanto quizás y ahora me he puesto a estudiar yo en mi casa a partir de que los he visto que hemos tocado y los tomo como una oportunidad sí claro también el ver como otras personas hacen las cosas y tú que tú respetes en el medio te inspira de maneras que a lo mejor ni siquiera puedes verbalizar ¿no? sabes que yo me considero como un gran robador pero de mucha gente sí yo siento que hay que copiar pero si copias a uno está mal pero si le copias a mil está bien está bien porque haces un crisol como un sonido una cosa propia copiar a más de uno es legal o sea no es que además no lo puedes evitar no lo puedes evitar entonces es válido a la originalidad se llega a través de la multicopia claro sí copiar a una persona es plagio copiar a muchos es inspirarte exactamente es que un amigo mío dice lo llama homenaje 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 eso es un buen homenaje pero también lo bonito está en que a pesar de que con la inspiración porque muchas veces yo tengo la noción de que la influencia te genera como una ansiedad o sea tú ves algo que te inspira y dices órale yo quiero contar mi propia versión de las cosas o sea es como un juego de teléfono descompuesto en el que yo veo un arte y digo me gustó mucho lo que hizo pero yo haría esto diferente y ese cambio hace el juego de teléfono descompuesto que genera una iteración con la influencia de esa obra original con una obra nueva pero aunque intentes copiar a alguien pieza por pieza creo yo que tu materia prima va a acabar encontrando la forma de manifestarse y vas a empezar a encontrar elementos que son tu voz y de hecho muchas veces tu voz es presentar tus limitaciones físicas vocales como aciertos o sea decir bueno mira como decía Stravinsky entre más me limito más me libero encontrar esa manera de decir bueno esto que yo tengo esta voz que yo tengo este talento que yo tengo como lo puedo presentar para que se vuelva un acierto y te hace también distinguible es que muy pocas veces uno tiene la mente y crea algo nuevo y lo hace nuevo somos como inteligencia artificial que estamos como chupando y chupando y chupando información por todos lados hasta sacar algo entonces lo que nosotros creamos es una unión de todo lo que hemos aspirado por ahí y por allá entonces no sé si realmente existe la yo creo que son las dos cosas es inevitable tener una voz propia y es inevitable crear a partir de lo que has consumido o sea las dos cosas están presentes todo el tiempo lo hablábamos el otro día porque las perdón las primeras veces que es muy frustrante es cuando tú te imaginas sonar a no sé yo de las primeras bandas que tenían me imaginaba bueno sueno a los Beastie Boys no me está saliendo o sea suena ya a nuestro propio sonido pero por querer sonar a Beastie Boys encontraste exactamente hay un referente y ese es el detonante y es increíble porque también eso es como yo he puesto este ejemplo en algunas ocasiones la misma guitarra el mismo amplificador la misma púa el pic de guitarra la misma hora el mismo riff de guitarra si es uno de Jimmy Page o de Jimi Hendrix lo va a tocar distinto ley a como lo toque yo simplemente ese es el alma y eso es lindísimo lo hace único tiene que haber una referencia tiene que haber una referencia para llevar menos el otro día hablábamos David y yo menos Robert Johnson el primer bluesman pensamos ¿de dónde sacó eso? es increíble eso supongo que habría alguien en su calle en su comunidad que porque no me puedo creer que ese tipo con ese disco se lo inventara o sea eso me parece a la altura por supuesto de Bach y de absolutamente digo será el primero o sea será el primero que cogió o tal vez será su vecino y le plagió todo es al primero que le tocó ser registrado seguramente seguramente habría antes Scott Walker también creo que él previo a Robert Johnson no 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 Scott Walker creo que era inglés Scott Walker yo creo que él hacía música con carnes y con todo eso yo creo que él justo trabajó en no tener ninguna influencia empezó con influencias de los 60 y todo pero después se fue a lo experimental y creo que hay unos pocos que logran ir por allá pero es como de vanguardia es muy difícil ingerirlo vas a dar muchas vueltas hasta conseguir algo propio quien consigue algo propio sin referencias es que me parece y la ansiedad que hay entre nosotros como músicos queriendo hacer algo nuevo que hemos platicado mucho a Dani y yo de que como podríamos hacer una música que fuera nueva nueva y sentimos que no se puede pero eso es algo muy particular en cada uno a mí nunca me movió buscar algo nuevo me dio cuenta que ese sentimiento nunca me invadió como querer hacer algo nuevo a mí es algo que me preocupa intelectualmente o sea como una sed se podría hacer una música nueva pero claro como es una escala de grises infinita que así como no sabemos rastrear desde dónde viene o quién estaba antes de Robert Johnson no sabemos nos cuesta mucho trabajo identificar las pequeñas modificaciones que se dan cada día de la música entonces de aquí a un año algo habrá cambiado en la música que consideremos actual o súper actual pero nuestros ojos no nos permite verlo no nos permite pero Jack White para mí ha cambiado algo en el rock and roll por encima de los demás claro y Kurt Cobain te puede gustar más o menos y Kurt Cobain gente que realmente dicen que igual esto es mentira pero leí que Smash Light tiene spirit creo que el tipo estaba intentando sacarle y se equivocó detrás un error y ese es el grunge ese error genera el grunge alucinante ¿no? sí sí ese elemento de suerte si le podemos llamar así está presente incluso en el tema de la evolución o sea la evolución de las especies son anomalías genéticas que hacen que sea más probable que la especie sobreviva y acaban haciendo que sea más probable que se compartan en otras especies y acaba predominando lo que en un principio era un error genético y en el arte sucede algo similar y también muchas veces las influencias a lo mejor no salen de una manera directa pero salen de otra área de conocimiento y la extrapolas y la aplicas a esta nueva área y tiene esta ilusión de ser algo fresco o sea creo que las grandes o las cosas más disruptivas es cuando encuentras esa conexión semántica entre dos cosas que a lo mejor no tenían relación aparente o sea hay muchos ejemplos la música por ejemplo la relación que tiene con las matemáticas que eso implica que tenga una relación con la física que eso implica que tenga una relación con muchísimas cosas y a veces a lo mejor la referencia no se ve a simple vista pero existe bueno fue la semilla la referencia fue lo que hizo que tú sonaras a menos Jimi Hendrix por ejemplo que digo ¿de dónde coño sale ese sonido tan particular? bueno hay historias de una banda no quiero acordar no quiero dar una data que no espero alguien me dijo el otro día mira tal guitarrista decían que Jimi Hendrix estaba inspirado en él y alguien me puso algo y me hizo sentido así no lo encontraste dijiste hostia pues si o sea de una manera no muy obvia buscándole rascándole no es algo que podamos comprobar al 100% pero es como una pirámide se va agregando hasta llegar a un estilo también es mucho de suerte o sea o qué opinan ustedes o sea hablando de Beatles o hablando de Nirvana o sea qué tanto fue que hayan estado presentes en esa época para poder con su talento llegar a aprovecharlo al nivel en el que lo aprovecharon o sea qué tanto es contextual y qué tanto es de una persona destinada a hacer cosas grandes yo pensaría que es una mezcla de todo eso no sé en qué proporción pero sí pero sí está el factor obviamente de que sea la época adecuada todo tiene que ver el management adecuado y hasta esos pequeños errores que hacen que haga que algo brille el equipo que haya detrás cuántos cuántos buenos o cosas lindas talentosas y con todo y con el apoyo incluso no hablando de una cosa que no esté apoyada no sucede son tantos factores ese es lo bonito es que es un factor que no tiene claro como dicen que tiene una canción pues un 60% de melodía un 35% de texto y un 5% de algo que nadie sí la otra vez también leyendo la historia de Bill Gates él cuando empieza a hacerse bueno programando aprovecha un error que creo que tenía su universidad de no contabilizar las horas que tenían los estudiantes en los centros de cómputo y él aprovechó ese error para hacerse muy bueno programando y desarrolló lo que acaba siendo la base de su compañía pero es por un error es por algo que y también un error y el haber nacido en el momento correcto porque a lo mejor nace 5 años antes y el centro de cómputo estaba remodelándose y pues ya valiste madre a lo mejor hubiera sido frutero Bill Gates sí que también por eso es peligroso el comparar porque no es imposible considerar todas las cosas que hicieron que cierta cosa saliera como acabó saliendo pero pues bueno yo creo que con eso terminamos el episodio del diablo de verdad muchísimas gracias por caerle mucha suerte tanto en la presentación del día de hoy que espero ahorita que la gente lo esté viendo ya fue espero que haya salido todo bien el lanzamiento del disco también ya está disponible ahorita que está saliendo este episodio en plataformas invitamos a la gente a escuchar el nuevo proyecto y algo más que se nos haya olvidado que quieran platicar lo que es precioso que la primera entrevista sea contigo un honor de verdad muchísimas gracias muchas gracias placer no pues el placer es mío gracias otra vez por caerle también tienen la puerta abierta para regresar tanto como grupo individualmente a creativo la verdad me encantaría grabar con Jay con y ha grabado con ustedes dos no pero yo encantado igualmente pues bueno a toda la gente mandamos a escuchar el disco de Da Guapos y les agradecemos por haber visto o escuchado este capítulo creativo gracias otra vez por caerle suerte en la presentación y nos vemos en el próximo episodio sabores chingón muchísimas gracias gracias Roberto muchas gracias muy bueno que maravilla que sea la primera contigo no 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 porque la primera entrevista nunca es tan larga como para dar la oportunidad de explicarse tanto claro es perfecto muchas oportunidades de ver una wikipedia es alucinante no hombre que chingón muchas gracias muchas gracias por prestarte no hombre ustedes y pues aquí tienen su estudio en Monterrey tienen charla está platicada aquí andamos